Pues me he decidido por esta titulación porque desde bien jovencito, cuando estaba estudiando en secundaria y en bachillerato, incluso en primaria, tenía muy claro que quería relacionar el futuro de mi vida hacia el deporte y entonces esta era una titulación perfecta para ello. Pues me he decidido por la Universidad Isabel Primera, principalmente porque a los 18 años tuve que dejar la universidad presencial por mi carrera futbolística, tuve que salir de casa, tuve la verdad bastantes dificultades en poder encontrar una universidad que me permitiese poder seguir mi vida deportista y seguir mis estudios y tras tres años sin estudiar pues gracias a mi madre también encontramos esta universidad que permitía compatibilizar las dos cosas perfectamente. Pues bueno, durante este periodo de estudios pues realmente he aprendido que relacionado con el deporte hay un abanico muy amplio de posibilidades desde el mundo de la gestión, desde el mundo de la preparación física, desde el mundo de la salud. Entonces yo creo que es el principal aprendizaje que me llevo porque tal vez cuando yo entré a la carrera tenía muy claro hacia dónde orientarlo y la carrera me ha enseñado un poco eso, que el abanico es muy amplio. Pues lo que más destacaría del modelo de enseñanza de la universidad es poder hacerlo de carácter semipresencial. Creo que estamos en un mundo donde actualmente muchos jóvenes ya no es que sean deportistas y necesiten compatibilizar deporte con estudios sino que también necesitan compatibilizar muchas veces trabajo. Entonces la calidad de la información es muy parecida tanto de carácter presencial como online y a partir de ahí tener esa posibilidad creo que nos abre mucho la puerta a muchas personas que hemos podido tener dificultades para seguir estudiando de forma presencial. Pues la habilidad o habilidades que más puedo utilizar sobre todo lo relaciono con una de las asignaturas de la universidad que es psicología del deporte que me ha dado también herramientas para poder utilizar en el día a día como deportista además de aprender un poco más sobre sobre todo lo que tiene que ver con la asignatura pues me sentí un poco identificado en poder utilizar todo ese tipo de estrategias para poder mejorar yo incluso como deportista. La asignatura que más destacaría sin duda para mí psicología del deporte sin duda. Por ponerte algún ejemplo de las herramientas que me ha podido enseñar la asignatura por ejemplo técnicas de relajación, saber entender mi nivel de activación, algo que creo que es vital antes sobre todo de competir para un deportista, tener estrategias para controlar el estrés, la ansiedad, la confianza, saber etiquetar mis emociones. Es verdad que luego eso va acompañado a lo mejor también que nosotros podemos tener un trabajo psicológico mensual y demás pero la asignatura me abrió un poco las puertas a entender la importancia de controlar todo ese tipo de cosas para rendir mejor. Por supuesto para mí yo soy todo un ejemplo de poder compatibilizar dos cosas totalmente distintas y veo actualmente sobre todo en el mundo del fútbol muchos deportistas que tienen mucha dificultad para poder compatibilizar las dos cosas y creo que estamos en un sistema un poco que dificulta eso entonces si tenemos la oportunidad de estudiar en un lugar que nos va a garantizar y nos va a favorecer y ayudar a ello pues yo lo vamos por supuesto que sí. Pues si tengo que dar algún consejo yo creo que en general sería que disfrutase del día a día de todo lo que conlleva que lo que es la asignatura de intentar hacer a su modo un poco la universidad la carrera marcarse los ritmos que sea un proceso en el que es verdad que te estás formando pero que también tienes que disfrutarlo porque es una etapa de la vida bonita y para mí sería el mayor consejo disfrutarlo aprovecharlo y que todo lo que dependa de uno mismo pues poner todo un poco la carne del asador para seguir formándose y para ser la mejor versión de uno mismo